¡Ay, amigos! Para aprender una lengua hace falta paciencia. La paciencia es la madre de la ciencia, y hablando de ciencia, hoy vamos a ver verbos relacionados con los científicos. Hola, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Spanish from Spain. Si no me conocéis, yo soy Reyes. Lo primero que hace un científico es preguntarse. Un científico se pregunta cosas, verbo reflexivo, preguntar, yo pregunto a otra persona, pero me pregunto a mí mismo. Eso es lo que hace un científico, se pregunta acerca de la existencia de la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? Lo que hace un científico es preguntarse. Lo que sin duda también debe hacer un científico es interrogar. Debe interrogar para conocer la verdad. O debe interrogarse también. Interrogarse es lo mismo que preguntarse. Interrogar es lo mismo que preguntar. Ya sabéis que los signos que llevan las preguntas en español se llaman signos de interrogación. Porque interrogar es preguntar. E interrogarse es preguntarse. ¿Qué pesa más, un kilo de paja o un kilo de hierro? ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago? ¿Dónde habré puesto las llaves? ¿Cuál será el mejor canal para aprender español en YouTube? ¡Pare for Spain! El buen científico cuestiona. Cuestionar también es preguntar. Cuestionar es tratar de encontrar la verdad, tratar de saber la esencia primigenia de aquello que se quiere saber. Cuestiono. Yo cuestiono un experimento. También tiene este sentido de ser crítico, de criticar el experimento, de ver qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, qué más experimentos debo hacer para comprobar que mi teoría es correcta. Entonces, un científico lo cuestiona todo. Galileo Galilei se cuestionó la forma de la tierra. Todo el mundo pensaba que la tierra era plana, y él dijo, yo creo que la tierra no es plana, yo creo que es redonda. ¿Por qué? Porque Galileo Galilei era una persona, un científico ante todo, que se lo cuestionaba absolutamente todo. ¿Sabéis cuál es la palabra, el verbo, en este caso, mejor dicho, para decir que el científico llega a un conocimiento, especialmente si lo hace a través de las preguntas? Cuestionando, preguntando, interrogándose, inquirir. Cuando llego a un conocimiento y lo hago a través de preguntas, este verbo es un poco más amplio que preguntar, un poco más específico o de una especificidad diferente. Lo que hago es inquirir, encontrar un conocimiento a través de muchas preguntas o de unas cuantas preguntas. Continuando con el manual del buen científico, debemos decir que el científico no mira, el científico examina, examina, examinar, mirar minuciosamente, con todo lujo de detalle, un experimento, una reacción, una investigación, porque el científico quiere llegar a la verdad de las cosas. El científico mira con todo el detenimiento del mundo, con toda la precisión, precisión quirúrgica, para ver, para ver más allá de ver, para examinar, para ver muy detalladamente. Científico, no te mueras nunca, ¿qué sería de los científicos? No tendríamos vacuna del coronavirus en los científicos. ¡Un hurra por los científicos! ¡Hurra, científicos! Prosigamos con los verbos que usan los científicos. Y ahora vamos a ver el verbo indagar. ¡Cojón! ¿Qué ha sido eso? Bueno, no os preocupéis, porque estaba llevando a cabo un experimento aquí en casa, y entonces, bueno, pues, no sé, en fin, está, todo sigue su curso, todo va bien, no os preocupéis. Bueno, estábamos hablando de indagar, que es tratar de llegar a un conocimiento a través de pruebas, conjeturas, hipótesis, esto es indagar. Como veis, es un verbo que se ajusta perfectamente al gremio del que estamos hablando, que nosotros, que el de los científicos. Los científicos indagan. En suma, la misión de un científico es ahondar, profundizar en el conocimiento, en el saber. Disculpa Reyes, discúlpame, pero es que tengo algo que decir, tengo algo que decir que puede resultar interesante sobre este tema. ¿Cómo no? Adelante, sábelo todo. Se trata de la etimología de la palabra ahondar, profundizar, comparte la misma etimología ahondar, y profundizar, ahondar, que viene de hondo, tenemos la palabra hondo, que en latín es fundus, pero hondo es lo que está más bajo que otras cosas. Y bueno, fundus, originalmente, latín quiere decir base, fundamento, ¿no? Y como digo, todas estas palabras, profundizar, ahondar, fundamento, comparte, ¿no? Vienen de la misma familia, digamos, porque al final las palabras son como familia, son, todas están, se quieren, se aman, se relacionan, se pelean a veces, se enemistan, bueno, son así las palabras, pero es bonito saberlo, es bonito. Excelente puntualización, sábelo todo, pertinente para esta palabra y la lección. Gracias Reyes, tú sí que eres un buen amigo, buen amigo, la clase de hoy me gusta especialmente, la encuentro súper interesante, fascinante, esa es la palabra, fascinante, gracias Reyes, eres un amigo. Aquí tengo esta poción científica y la estoy escudriñando, escudriño esta poción, en otras palabras, la observo minuciosamente para encontrar algún tipo de reacción, de olor, de efluvio que emana de la poción, así que la escudriño, escudriñar, es observar minuciosamente, examinar algo con mucha atención. Con el mismo significado, similar ortografía y una pronunciación parecida, tenemos el verbo escrutar, que es exactamente lo mismo que escudriñar. También podemos utilizarlo cada vez que hay elecciones generales, autonómicas o de cualquier tipo, cada vez que hay votaciones, porque escrutar también es contar los votos de una elección, de una votación. Eso también es escrutar, es otro significado, otra acepción del verbo escrutar. Escrutar, mirar con mucha atención o también contabilizar los votos en una elección. Por último, tenemos el verbo sondear, sondear. Cuando sondeamos es que estamos haciendo las primeras investigaciones, las averiguaciones para encontrar, para saber algo de una cosa o de alguien. Esto es sondear. Es un verbo también que podemos conectar con las cosas que hacen los científicos, porque los científicos averiguan cosas, están todo el día estudiando, investigando, sondeando. Sondear es bien específico y preciso, para hablar de las primeras investigaciones que se hace sobre un asunto para, bueno, pues para saber algo. Porque a los científicos, si una cosa les gusta, es saber. Los científicos de la NASA están sondeando que pudiera haber vida en Neptuno. Son las primeras investigaciones, tal vez porque han encontrado algún indicio en sus pesquisas y entonces sondean esta posibilidad. Empiezan, comienzan las primeras averiguaciones. Y ese es todo el vocabulario científico que os enseño hoy. Aquí, en Spanish from Spain, claro que sí, el mejor canal de YouTube para aprender español. Un vocabulario bien preciso, exacto, para saber qué cosas hacen los científicos. O bien, tal vez vosotros, que estudiáis español, estáis relacionados con algún campo científico y os puede venir muy bien, seguro que sí, este vocabulario. Una vez dicho esto, ya solo queda despedirme. Espero que tengáis una semana estupenda, porque la vida puede ser maravillosa. Cuidaos mucho, os quiero, nos vemos, chao.